Me manifiesto absolutamente y en contra de toda acción que coarte la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo y por supuesto de cualquier acto que atente contra la integridad de los periodistas y me refiero a la integridad física, moral o psicológica. En este gobierno municipal no hay ni habrá cabida para actos de este tipo. Estamos con la mejor disposición de reparar los daños, la reposición del equipo y lo que sea necesario a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A todos ustedes, y se los he manifestado de manera personal, les he demostrado con mis actos que tienen todo mi reconocimiento, todo mi respaldo y toda mi admiración. Créanme que sin contemplaciones haremos todo lo necesario y todo el peso de la ley una vez que se concluyan las investigaciones, respetando el debido proceso y saben que soy el principal garante precisamente de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad del trabajo. Gracias.